La única manera como pueden llegar a ser alguien en la vida La única manera como pueden llegar a ser alguien en la vida es sabiendo cuidarse a sí mismo Ya vamos a comenzar ahorita solamente unos toquecitos ahí finales para que me avisen y luego vamos a comenzar ¿Cuántos quieren ser como Messi? ¿Cuántos quieren ser como Cristiano Ronaldo? Messi es uno, Cristiano Ronaldo es uno y también ustedes son uno, son únicos y diferentes Es una alegría para nosotros el programa denominado Emanuel con el soporte y con la guía de visión mundial Esta mañana, al igual que en Los Ángeles, en Los Ángeles allá de arriba se está desarrollando algo similar Es un programa que Visión Mundial lo está desarrollando en esta colonia y gracias a todos aquellos que han creído y que hemos creído a este programa Queremos dar inicio a este bonito convivio deportivo donde lo más importante son ustedes acá donde lo más importante son ustedes la niñez de esta colonia y esa es la razón por la que estamos acá Quiero darle paso y quiero que la recibamos con un fuerte aplauso pero fuerte aplauso a la señora Jacqueline de Godoy con las palabras de Aferrión Buenos días, tengan todos y todas Estamos reunidos aquí para la inauguración de los clubes infantiles comunitarios el proyecto urbano Emanuel Estamos felices porque este ha sido un gran recorrido largo, muy largo, pero finalmente este día ha llegado y la verdad que estamos emocionados Sintámonos orgullosos de este proyecto Por favor, lo único que les pido es siempre a los padres colaborar el proyecto Este proyecto es muy bueno porque resulta de que trae muchos beneficios a la niñez niños, niñas, jóvenes Este proyecto necesita ayuda voluntariado que no seamos poquitos tenemos que sumar no de restar Visión Mundial se interesa por la niñez también nosotros tenemos que interesarnos por ella tenemos que apostar por ella Entonces, lo que nosotros necesitamos es integración involucrarse en estos clubes infantiles y no hablo más y ahorita vamos a darle un fuerte aplauso a los donantes que son Visión Mundial Entonces, un fuerte aplauso Ah, otra cosa se me olvidaba Feliz Día del Padre a todos que están aquí presentes a las madres que son padres un fuerte abrazo y a seguir adelante luchando por nuestra niñez ¿verdad? Entonces, ahora paso con Visión Mundial un fuerte aplauso, por favor Bueno, buenos días ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Ya listos para jugar fútbol? ¡Sí! Bueno, voy a hacer pruebas porque yo sé que ustedes quieren ir a jugar y yo también quiero verlos jugar Ese día para nosotros es de mucho agrado y en la mañana nos levantamos súper temprano todos los que nos vengan acá para venir a disfrutar con ustedes y se trata de un evento donde todos y todas vamos a divertirnos y al final del evento se les va a estar dando ese recuerdito a todos los niños que participaron ya sean los que echaron los goles o los que no los echaron también Así que diviértense que Visión Mundial es una organización que trabaja por todos ustedes por los niños y las niñas con el apoyo de la comunidad que estén los vengan acá denle un aplauso a ellos también porque invierten mucho de su tiempo y ellos dedican bastante, bastante tiempo en la noche, en el día para poder estar trabajando con ustedes hacemos la invitación a los padres y madres de familia también para que puedan inscribir a sus niños en el programa vamos a estar las próximas semanas inscribiéndonos añátenlo desde los 6 hasta los 12 años empezamos como programa en esta zona pero a nivel nacional ya tenemos 40 años de trabajar así que adelante y para que no se sigan asoleando pues dejo al hermano y pastor Ubaldo con usted gracias gracias a los padres gracias a todos pero no podemos negar que nuestra presencia acá se debe también al más grande de todos y es el señor amén denle esa denle esa denle esa aplauso al señor y antes y antes de seguir con el programa queremos darle gracias a Dios por este nuevo día y por este convivio que nos permite estar quiero dejar en las palabras de oración a una de las hermanas mentoras de uno de los clubes que funcionan en la colonia la hermana Blanca de Fernández y vamos a orar esta mañana vamos a mostrar reverencia es la oración y vamos a darle gracias a Dios solamente vamos a hablar con Dios y a darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida bueno vamos a cerrar todos nuestros cojitos niños vamos a pedirle a Dios que este evento sea respaldado por Él y que sea Él quien esté con nosotros por la mañana ¿sí? vamos a cerrar nuestros ojitos todos por favor todos con nuestros ojitos cerrados y decimos señor Jesús te damos gracias por este día que nos has permitido estar aquí reunidos ahora te pedimos que tomes control de esta mañana que podamos divertirnos sin ningún problema en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que visión mundial está dando a esta colonia gracias señor en el nombre de Jesús amén muy bien como siguiente paso vamos a entonar lo que es el himno nacional este es un un evento muy serio también a pesar de que estamos con la niñez porque ustedes son serios y esto es importante porque ustedes son importantes podríamos pregunto yo si lo podemos hacer en orden podríamos girarnos unos pasitos allá la sombrita para que no se vayan a estar asoleando por lo menos no los que están un poquito más para allá siempre en orden e igual los mentores me pueden ayudar también los mentores y cada quien con su gente nos puede ayudar sin perder la fila gracias de todos los clubes de todos los clubes por favor porque no queremos que estén ahí gracias vamos a prepararnos para entonar lo que es el himno nacional los amigos mentores de cada club también nos ayudan nos colaboran para que esto sea súper organizado súper bien gracias 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 las notas de nuestro himno nacional vamos todos con la mano en el corazón saludemos la patria que los son delito oscuro podemos llamar y viviremos la vida ansiosa sin descanso sin descanso que nos saldrá ¿qué nos saldrá? la patria saludemos la patria deloción de los clubes que nos saldrá y viviremos ¡Gracias! ¡Gracias! Eduardo Hernández Gladys Mineros Mirna Vázquez Don Víctor Panameño Don Santiago Cortés Carlos Magno Y su servidor Fernando Fernández Y también los representantes de las diferentes escuelas de fútbol Pueden venir por acá también Este es el comité Son los miembros del Comité de Vivestar de la Niñez Que estamos trabajando en pro del desarrollo de acá A los cuales les pedimos un fuerte aplauso Gracias, gracias, muchas gracias Y quiero pedirle que hoy vamos a hacer lo que es la entrega de La entrega simbólica de implementos deportivos Les voy a pedir que los maestros de las escuelas de fútbol Y esto ya lo va a desarrollar José Luis Si está ahí, ¿qué les acerco? Don Wilmaye, acérquese por acá También acá Los maestros de las escuelas de fútbol Vamos a hacer entrega Entrega simbólica de los implementos deportivos Bueno, buenos días nuevamente Tenemos que hacer la entrega oficial de unos elementos deportivos a las escuelas de fútbol Y reconocer el trabajo que ustedes hacen Sabemos que el deporte es tan importante para los niños que están salvos y ayudarlos Aprendan a convivir con los demás niños y niñas Y puedan hacer amistades ahí durante los entrenos, durante los partidos Valoramos mucho su trabajo Así que queremos hacer esta entrega a Don Carlos Magno Ernesto A Don Wilfredo Valle A Don Santiago Cortés de la Escuela de Fútbol X Hacemos la entrega de 24 pelotas 6 cronómetros, 6 pitos y 60 chalecos Para que puedan utilizarlos durante sus entregas y partidos Así que, recibanlo con mucho aprecio de parte de nosotros Muy bien, muy bien, gracias, gracias por... Gracias Pueden pasar a sus lugares Si nos podemos hacer un poquito más para allá Y nos ayudan siempre los amigos mentores Y nos ayudan ahí también Con cuidadito no se van a golpear Quiero pedirle a... Ocho, tres, para hacer el poquito Y la catorce también Y la catorce también Y la catorce también Y la catorce también Que van a jugar Que van a pelear Que van a ser bien Levantemos las manos Por favor Decimos Jugamos Sonegnemente Delante de Dios Y de los presentes Respetar A sus compañeros de equipo Que den las... Del juego Si así juramos Digamos, si juramos Si así lo hicieren Que Dios bendiga Y si no Y si no Esforzarnos más Para mejorar Lo mejor que Dios quiere Para todos ustedes Dios les bendiga A ver Un balón Un balón No me lo consiguieron El balón Vamos a ver ¿Preparados para las fotos? Vamos No me voy cerquita No, más lejos Más lejos Con ganas de atajarlo Vamos, hijo ¡Bárbara! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Por aquí están los juegos retros, por aquí están los juegos retros, también invitamos a los padres de familia que participen. ¡Suscríbete al canal! 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 trabajando juntos para que ellos sepan convivir juntos con los demás niños. Este es el propósito, ver la unidad entre los niños. Y se ve la motivación de los niños que tienen cuando se les va a hacer trabajos manuales, y se les enseña las dinámicas que se les está enseñando, se ve la motivación de cada niño. Y pues para mí es un deseo estar sirviendo a lo que es la comunidad, a lo que es la niñez, que esté trabajando para que ellos se motivan, a que ellos puedan seguir adelante, a que tengan experiencia para trabajar en la obra, digamos, del Señor. Y agradecerles lo que yo creo que ya lo que nos están dando, para que estos niños, pues, se puedan hacer algo. A ver si hay uno conocado, una, una, por favor, que los dejan al centro, cuando los dejan de él. Somos los padres los llamados a creer en nuestros hijos, y llamados a facultarlos. Y con la ayuda de Dios, todos se pueden. Por supuesto, con la ayuda de todos nuestros mentores, de las iglesias, de los líderes, de la comunidad, aquí estamos con ustedes. Así que gracias. Y para los padres de familia también, feliz día, felicidades. Y para las madres que también son padres, en el hogar, felicidades. Así es una grana, sí. A la cuenta de tres, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Salto antes. Vamos, démoslo también. Uno, dos, tres. No, 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 muy poquito. Coordinémonos, coordinémonos. Vamos. Párense los pantalones porque nos caen por acá. Démosle. Hoy sí. Qué bárbaro, pastor. Qué bárbaro, hermano. Bueno, ya ves que también. Bravo, muérdelo. Caminos. Abúntale. 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 Un abúntale. Alguien quiere, alguien también desea agua para tomar, levante la mano. Y aquí también alguien les puede distribuir. ¿Me ayuda alguien ahí? Solamente levante la mano, no vaya a ser buruca. Solo levante la mano y ahí se la van a llevar. Así, bien sencillo. Ángala. Sí, papá. Muy bien. 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 Muy bien.